La cooperación... Parece que es para una cooperación, a ver... Entonces sí hay un problema ahí con la cuestión de los recursos, del dinero y sí vamos a pedirles en esta ocasión que los que gusten cooperar con lo que quieran echen a sus campos unas canastitas pero esto es para completar algunos gastos que faltan, que están pendientes de lo que está haciendo en la oficina y gastos que... Siempre un pajarito Si yo me pusiera ahorita decirles aquí todo lo que se gasta y cuánto es lo que se gasta cada mes no es cualquier cosa De renta se pagan 10 mil pesos y afortunadamente con el apoyo de muchos de ustedes se cubre esa renta pero no es nada más de la renta, es el teléfono, luz, agua... O sea, hay muchos gastos compañeros no crean que esto pues nada más funciona así en automático y no pasa nada es como el carro, si no le echan la gasolina pues no carga y aquí es lo mismo del desplaza y es con el que voy a platicar ahorita en un momentito de aportar lo que quieran para tener ahí un fondo para completar algunos gastos Ahí el compañero Capos tiene unas canastitas que nos puede ahorita para que nos guste cooperar Y la otra me denuncia sin duda con este documento que dice que se deja sin efecto la concesión de pensión Después de este documento viene el otro documento que dice nuevo dictamen fundado y motivado Cuando ya sale este documento son señas de que en breve les va a llegar su pago de la integración de prestaciones Y también lo que hemos platicado con la administración de la caja, la autoridad es que en cuanto les llegue el pago nos lo hagan saber ustedes a nosotros para que se vea lo del pago retroactivo Pero muchos piensan que si nos dicen que ya les pagaron nos tienen que dar de lo que ya les dieron No es cierto, ese dinero suyo lo tienen que, es para que lo disfruten para que mejore su calidad de vida compañeros, para que lo inviertan en su salud, en su persona, con su familia Nunca de ese dinero que les van a dar la integración de prestaciones se les va a pedir un peso Pero muchos, después de hasta los 6 meses o al año dicen Es que a mí ya me salió el pago después de un año o después de 6 meses Créanme que no se les va a pedir un peso de ese dinero Y lo que si le tienen que dar al licenciado, lo que es decir su reto es el 30% cuando ya les paguen el pago retroactivo Pero muchos, luego cuando ya reciben su dinero o que les van a pagar se les hace muy difícil desprenderse de lo que tienen que darle al licenciado Pero les digo, este documento, es el documento que ya está diciendo que deja sin efectos la concesión de pensión y la otra raza maría que es el dictamen anterior y después de este viene el nuevo dictamen que se llama Fundado Demotivado y a los que les paguen su pensión de integración de prestaciones que nos lo hagan saber y nos den el recibo del antes y el después cuando cobraba 10 mil ya le voy a cobrar 20 mil ¿Para qué? Para que nosotros le pidamos a la caja les hagan el pago retroactivo y el compromiso también de caja y del jurídico es de que en 3 meses hay muchas posibilidades que en 3 meses a más tardar 6, ya les están pagando el pago retroactivo antes tardaba en un año, hasta dos años entonces viene que se van a dar más 6 meses y yo creo que es un tiempo considerable para que les den su pago retroactivo ahora miren, algo que es muy importante y que también, no sé si se lo tiene que hacer un rato pero nos han hecho notar que hay demandas de hace 10 años pero sus abogados que tienen esas demandas ya los abandonaron a los compañeros y los compañeros siguen esperando que les den trámite a su demanda y están en el retengirador hay 2.000 demandas en la capital de diferentes despachos y en verdad los que más están, ahora sí que vigentes o presentes a ver si aprovecho también para ver el asunto de mi departamento de allá de Eduardo Molina para la escrituración voy a ver todo eso, muchas cosas voy a ver aquí porque va a ser por parte de la caja bueno, a ver ahorita pues así pues el asunto adiós